Música Bueno que pasa gente que tal como están estamos en un nuevo video Esta vez con el Minecraft History Mode Me he demorado un poquito en traerlo pero es porque No he tenido tiempo para nada y Vamos a darle rápido porque este juego dicen que está muy bueno Y quiero verlo así que vamos a elegir Si como siempre Al personaje que siempre se elige al principal Al chulo, todo bonito y todo bacán Y vamos a darle ¿no? Vamos allá La orden de la piedra Hay que escuchar esto Que se pone interesante Esta serie de juegos de datos de las elecciones que hace a la historia se ajusta según como juegas Nada de la construcción puede durar para siempre Y cada legenda, no importa cuánto grande, se acerque con el tiempo Con cada año pasado, más y más detalles se pierden Hasta que todo se resta en un momento Compensado con mi voz para que se escuche Si no Me acerco más al micro o me acerco yo más ¿Ahí? ¿Más al menos? Entre aquí y en los farlandes La legenda de la orden de las estrellas endures No racismo La señora de las máquinas El tipo que hace volar todo Sí, normal ¡Mira un metiste! Y Zoran, el arquitecto Builder de mundos Y líder de la orden de las estrellas Les llevaría a una jornada peligrosa Para luchar a una criatura misteriosa Known as the Ender Dragon En el final La orden de las estrellas Emerged victorias Y el dragón fue derrotado Sua historia completa Se desplazaron en las páginas de la legendas Vale, 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 vale No entiendo Desaparecieron Lo común Derrotas al dragón delfín Y demás Y demás ¿Móvil? ¿Te gustaría luchar a 100 zombios de pollo? ¿O 10 zombios de pollo? ¿O 10 zombios de pollo? Oh, comenzamos con lecciones Eh... ¿Zombios de tamaño de un pollo? ¿Es fácil? Voy a tomar los... Los pequeños... Los pequeños... Los pequeños zombios 100 de ellos Desplazando todo por ti Con sus pequeñas manos Uh... Todo lo que necesito Es como un zombio Estoy diciendo Que es muy fácil Así... Tengo un sensor de la luz de la luz Y si lo hice correcto Estas lampes deben se apuntar Cuando se apuntan Vale, vale, vale No quería dejar a Ruben aquí Con nada En la competición de construcción Él viene con nosotros ¿En serio? ¿Qué es? ¿Qué es la pregunta ¿Qué es la pregunta que es el cerdito? Ok, no estoy diciendo que no debería venir No estoy Pero... ¿No crees que es un poco raro Que es el cerdito? ¡Qué bonito el cerdo! Me gusta Eh... No es para nada raro No es para nada raro No es para nada raro Ruben es el mejor peto que yo Puedo pedirle Si, muy bien, muy bien Muy bien Y siempre feliz de verme al final de un largo día No, amigo Debería haber dicho amigo, no peto No quería decir nada Estoy feliz de que viene No, le gusta que venga Pero a la vez no le gusta ¿Qué son ustedes Estás contando? A ver Estoy cansada de eso Estoy cansada de ser No somos perdedores, hombre ¿Qué pasa? No somos perdedores, Olivia Nos perden todo el tiempo Es lo que hacemos Ok Ok, eso puede ser verdad No puedo recordar la última vez que ganamos Pero si eso es el caso significa que ganamos por ser perdedores Vale Llevo como 3 minutos, creo No es un chato, pero me dio el ¡Ay! Fue gracioso, hay que decirlo Fue una mano Viene, ¿no? Sí Muy convincente Wow, un diseño de dragón! Vamos a hacer una convención, alguien tiene que usar un costumbre Creo que le gusta, es genial Me cuesta un millón de horas para construirlo Un millón de horas, me gusta hacerlo en Minecraft Definitivamente te trajiste las luces, ¿verdad? Sí, estoy listo, estoy esperando a ustedes ¡Suscríbete y agrega tu cosas! ¡Vale! Vamos abajo, vamos abajo Ahora ya empiezo a moverme, ¿no? Vale, vale, ya puedo empezar a moverme Wow, está chulísimo, está genial Uff Ahí, se pone vos así Wow, ¿qué tengo que hacer? Con el chico, lo más simple Vamos a ver que por aquí El... El este La Endercon Que bacán Venga, a ver Este es el letrero de Gabriel O Gabriel O Gabriel, como quieran decirlo O sea, a lo mejor Gabriel, es como... Bueno, este juego es... Entretenido, ya que... Es de la misma compañía de... Es de Delta Games Algo así Que es de la misma compañía que hizo... El juego de Jurassic Park De esto de tomar decisiones El de... Todos conocemos el de Walking Dead Este que tiene varios capitulines Que creo que van a sacar muchos más Espada de madera ¿Puedo ver la espada? No sé, bueno, vamos a ver el otro cofre acá Que tiene este Y creo que ya no hay nada más Nunca sé cuando me necesito Tengo tijeras, tengo pedernal Pues... nada Para abajo, ¿no? Y el porquito, ay madre mía El porquito, ay 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 Vale Vale Wow, se ve hermoso, se ve genial Eso es todo Vamos a romper Sí, hombre Romper Vamos a ir Vámonos He oído una muy juicy rumor De la competición de construcción Pero ustedes tienen que promover No decir nada Ok Vale Además, está en dos partes Cada parte más emocionante Que la última Espíjalo, Axel Vale El especial guest de este uso de Enercon Es nada que Gabriel, el guerrero Para su esposa Wow ¿Qué es la parte 2? La parte 2 De acuerdo a mis fuertes El ganador de la competición de construcción Va a tener que conocerlo No es que... Que presionado estoy No es para tanto, ¿sí? No es para tanto, ¿sí? No es para tanto No es tan grande de un negocio Endercon Será divertido de alguna manera ¿Qué? Espera Déjame probarlo de nuevo ¿Qué? Está bien, Jesse Ay madre mía Este es un gran negocio Entonces... Entonces... ¿Esta fuertes de vuestra Te hace posters Para una vida? Jajaja Lo pillaron No tenía fuentes ¿Qué significa? Claro Mi, uh... No existe Uhhh 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 Básicamente no tenemos la oportunidad A ver... Tiene algo de feo, Lucia, por favor ¿Qué? Un pequeño slice Un corte Un corte Un corte Un poco de fe... Eso es todo lo que necesitamos También estoy hungry Para ganar No... No, 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 no... No, 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 no... Hmm... Espera un minuto, espera un minuto Estamos pensando en esto todo mal No, 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 no... El punto de la competición No es solo para construir algo Tenemos que hacer algo Para tener noticias Por los jueces Ok, entonces ¿Cómo hacemos esto? No solo construir algo funcional Nos construir algo divertido Después de terminar las máquinas de fuego Como la planta Como la planta Que puede ser ¿Qué puede ser? Un Creeper sería buena idea ¿El Enderman? Igual tiene como... Ufff... Vamos a construir un Creeper, venga Creo que un Creeper ¿Todo de acuerdo? ¿Qué pasa con mi idea? ¿Qué pasa con mi idea? No, nada Puede ser totalmente genial Hmm... Que puede ser que el tiempo Como los juegos especiales Nota hacen todo mi... Todas sus cositas O sea... Una buena idea No sé Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Igual quiero ¿Eh? No, no, no Preparing es... Venga Uno En tres Uno, dos, tres Team Con la Q Madre mia No, no llego Venga, abajo Bajo 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 Que piel ¡Ay! Venga, abajo Madre mía Madre mía Cuanta lena Uh, la Q ¡Pero matalo! Q, eh Eh Madre mía, que brazacos tiene el tipo La Q La Q A tomar por viento Venga Arriba 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 Q ¡Ay! Que no llego Ovejitas, ovejitas, ovejitas Se me da muy mal con la izquierda Se me da muy mal con la izquierda Venga, a tomar viento Somos todos poderosos Venga, todos fuertes ¡Woo! ¡Equipo! ¡Pajarito, cállate! Hay un pajarito We know what we're building We've got all the stuff for it We are so ready Yeah, we're ready I'm not just ready to build I'm ready to win Eh Nice pig Losers Uy Oh, great There's Lucas and the Oscars The rivalry continues Man They've got matching leather jackets and everything So cool Well, well, well If it isn't the order of the losers Great The Fail Squad's here The Fail Squad's here The Fail Squad's here Let's go, guys Oh, what happened with the... Eh, the subtitles were bad They were in English And Well, this happens when you release a game Al tiro, in Spanish No How do you do? No, your team name Team name Team name? We are not ready for this So much for losing Anonymous We are the DeadEnders Wow Sounds like a name for pirates It's cool No sé Ok, DeadEnders Es que me quedaba poco tiempo y también son más cercanas Puede ser que se afecte No, no sé Pobrecito Van destinados a perder Pero, ¿Aquí me puedo mover libremente? Madre mía, si puedo A ver, letrero Cabina 2 Mmm... Me dijeron la cabina 5, ¿Cierto? Ah, ya Vale Corre, y yo Venga, la cabina 5 Venga, la cabina 5 No sé No sé Nuestro diseño es mucho más genial, ¿Cierto? Nuestro diseño es mejor Un creeper que shoots firework es cooler que una luz fancy No sé A ella no le parece nada bien Me parece... Me parece... Me da bien Me da bien Probablemente stop staring at them Ha 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 Look It's the order of the losers Again Good one, Gil We're just looking There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown it at Endercon You're being unpleasant Vale Maybe not all of you Endercon doesn't allow outside food or drink I'm talking about your pig Cállate, tonto What's that? Jesse said Insulto más fuerte, cállate tonto Jajaja Eso lo decía cuando tenía 5 años No, no Maybe Stop wasting your time, Aiden We've got work to do Ese tipo me parece... ¿Cómo lo digo? El tipo entretenido del grupo del que... Se la pela a todos Hey, Petra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hey, Petra I forgot to thank you for that netherstone Hey, Lucas Lucas No problem Lucas es el bueno del grupo For the right price I'll help anyone If you need anything You know where to find me Petra es como la... El objetivo inalcanzable de Jesse No hard feelings guys If you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this You know Make this about how cool our builds are May the best team win Careful what you wish for We'll see about that Ladies and gentlemen Come to the Endercon building company Me acabo de partir los oídos, amigos The winners of this year's competition will have their build featured at Endercon The winners will also meet in person Gabriel the Warrior Oh! Van a conocer a Gabriel el Guerrero Madre mía Madre mía Ocelot! 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 Handshake? We don't have a handshake Ehhh... We'll just make one up Ehhh... We'll call it... Ehhh... 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 El látigo del Guerrero Ehhh... 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 Just like that I'm nervous again Don't talk like that We'll do this Just stick to the plan And everything will be fine Que vadie Equivo Weeey... Waaayy... Let's do it Bilding is start... Now! Vale, a construir ¿Qué tengo que hacer? ¡La Q! ¡Eh! ¡A tope, la Q! ¡Oh, no! ¡Un dispensador de fuego! ¡Estoy tan asco! No te preocupes de tu build No te preocupes de nuestra Vale, vale Estoy mejorando, eh La Q otra vez, no se por qué da Esto va a ser la Q y la E ¡Ay, payo el crimen más rápido que he hecho en toda mi vida! ¡Madre mía! Es en 2D Bueno, hasta el momento parece que las otras construcciones son una mierda Mira, hasta el momento es la mejor silla, eh ¡Vale! Ahora es el momento de la verdad ¡Ahora no se va nada! ¡Oh, hombre! ¡Eso parece tan genial! ¡Veremos esto por cierto! El creeper fue definitivamente la manera de ir ¿Vale? Está cerca de toda la gente Mira, va genial Mira, le están gustando a todos, eh No vale ¿Qué te pasa? ¿Qué te está haciendo? ¡Hombre! ¿Pero qué haces? ¡Lava! ¡Ruben! ¡No! ¡Ruben! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡Ah! ¡La lava se está cerca! ¡No! ¡Ruben acaba de irse! ¡Eh! ¡No! ¡Salven la máquina! ¡Ya yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Solo! ¡Salvenla! ¡Todos quieren ir a la Endercon! ¡No voy a tardar para que se vayan conmigo! ¡Porque quiero que se vayan! ¡No se conoceremos con vos en Endercon! crean lo veremos ya vale vale creo que esto es un punto guardado si vamos a ir dejándolo por aquí voy a dejar en pausa así que vamos a ver qué pasa luego en el siguiente capitulín así que ya saben si quieren me dejan un like se pueden suscribir también es gratis pueden comentar lo que les parece si quieren más capitulines de esto si nos vemos en una próxima así hasta la siguiente me voy